El movimiento 132 Entre otros cantos, mientras los automovilistas de la calle Aldama los observaban con curiosidad Su manifestación a través de distintos medios como pancartas e instrumentos fue la manera de llegar a la ciudadanía Cabe mencionar que hoy desde las 7 horas de este miércoles se comenzaron a reunir y a pesar de la lluvia no se movieron de sus lugares Sumando cada vez más integrantes al movimiento Informo para TV Diario, Elena Trejo